Hola, bienvenidos a este video donde seguimos explicando de una manera introductoria algunos elementos muy básicos como hemos podido darnos cuenta, pero que nos van a servir para entender bien este proceso de hacer programas. En el video de hoy vamos a ver ya qué es lo que entienden todos los computadores. En los dos videos anteriores no he hecho sino decir en el lenguaje que entienden los computadores, en el lenguaje que entienden los computadores, en el lenguaje que entienden los computadores, pero cuál es el lenguaje que entienden los computadores y más allá de los computadores el sistema de cómputo que es el que nos va a permitir programar, pues jóvenes tenemos para todos los gustos que tenemos. Podemos hacerlo en algunos muy de moda, Python, podemos hacerlo en Ruby on Rails, algunos que han tenido su fama y que en este momento peligra su reinado, Java, PHP, otros que son muy buenos desde el punto de vista empresarial y a veces no tan bien valorados desde el punto de vista investigativo o académico, Cichar por ejemplo. Y algunos que se han mantenido y que muchos de los sistemas importantes en el mundo como la banca, el sistema de aviación funcionan como el COBOL o el, bueno hay uno que llama Conjure, acabo de verlo, me parece curioso, me parece el nombre de una película, pues sería que se coló allí. Es Kim, me recuerda a mis épocas de universidades, de universidad Delfi, los primeros programas que hice para empresas los hice en Delfi, que era una muy buena versión para manejar Pascal, en fin, MATLAB, R, Visual Basic, famosísimo también, Scala, para lo que quieran, pero vuelvo y recalco, lo importante no es el lenguaje, ojo, no significa que no haya que aprender el lenguaje, hay que aprenderse un lenguaje de estos en particular, nosotros vamos a aprender Python, pero lo que quiero decir aquí es que no es suficiente con aprender el lenguaje, hay que aprender más la forma de escribir lógicamente y que tengan sentido la secuencia de instrucciones. Entonces cada uno de estos nos va a decir cómo se debe escribir un programa. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir a este sitio, lo vamos a ver, Codecademy y allí podemos aprender todos los lenguajes de programación, ustedes lo verán y están todos, pues al menos los de moda, los que están en el top. Aparece JavaScript, aparece Java, por ahí va Ruby, por ahí va PHP, por ahí va PHP, por ahí va Python y sumando todas las horas para aprender, eso nos suma más de 20 horas y nosotros vamos a gastarnos todos 11 meses solo para aprender Python. Eso significa que esta herramienta no les puede servir, ahí pueden aprender algunas cosas de Python y me encantaría que la usen. Todo es válido, pero lo que no puede pasar es creer que si hacemos el curso allí y hacemos los ejercicios que están allí, hacemos los ejemplos que están allí, por más que los hagamos, seguro que no aprenderemos a programar todo el lenguaje de programación en 20 horas. Esto es solo un soporte. Nos toca un poquito más de esfuerzo y de disciplina para aprenderlo. Y aquí vemos lo que es, lo que son los lenguajes de programación. Son un texto que escribimos allí, espero que lo estén viendo muy sencillo, en diferentes programas y ahí entre, por ejemplo, entre ellos no aparece a ver a veces mucha diferencia. JavaScript, Swift, C-Chart, Python. La idea es escribir los programas, pero ¿dónde los escribo? ¿En la pizarra? ¿Dónde los escribo? ¿En Word? ¿Dónde? Tenemos que buscar el sitio perfecto para escribir nuestro código. Una cosa que quiero recalcar aquí es que ese código que escribimos en algún lenguaje de estos tiene un nombre muy peculiar y es código fuente, así lo llamamos. El código fuente, como aparece allí en Wikipedia, que tiene alguna de sus definiciones, muchas muy bien. Al principio yo no le creía mucho a Wikipedia, pero la verdad es que el trabajo colaborativo y la seriedad del grupo ha permitido que se encuentre, así como información que no tiene nada que ver, pero es información que está bien. Aquí nos dice que el código fuente de un programa está escrito por un programador en algún lenguaje de programación, pero en este primer estado no es directamente ejecutable por la computadora, eso lo haremos, lo veremos más adelante. Por ahora es que ese código fuente es un archivo texto, es decir, no es un archivo que tiene formatos extraños, no es como un dibujo, no es como un archivo en Word, no es como un archivo en PDF, es un archivo en texto, caracteres textuales, como cuando lo escribimos en el blog de notas. Un editor que me gusta mucho es este que se llama Sublime, me voy a poner a funcionar aquí, donde uno puede editar su programa, es decir, es seleccionar la sintaxis o mejor el programa en el que yo quiero hacer, en el que quiero escribir mi programa, el lenguaje mejor, en el que quiero escribir, aquí por ejemplo seleccione, bueno no sé que seleccione, bueno seleccione Java, o puedo seleccionar JavaScript, en fin, en lo que yo quiera, lo escribo, este simplemente se encarga de darme una facilidad para escribir el código, pero si ustedes quieren escribir en blog de notas, seguramente que lo puedan escribir, ahí por ejemplo estoy haciendo el programa Hola Mundo, solo quiero mostrar un editor, solo quiero mostrarles que este editor mire que maneja espacios, lo que vamos a llamar identación, que es muy importante, colores que identifiquen una palabra de otra, me ayuda a hacer una buena edición del programa y por eso es recomendable, pueden utilizar cualquier otro. Y ahí como está, estoy escribiendo un programita, básicamente donde vamos a escribir Hola Mundo. Quiero recalcar que este programa se ve entendible, gracias a los diferentes colores de las instrucciones que están allí, las palabras que están en las instrucciones y además gracias a estos espacios que va dejando, que lo llamamos una identación, me di cuenta que no existe la palabra en español, entonces es como sangría, pero la verdad es que decir que un programa está bien sangrado, no suena bien. Y aquí, les decía, pueden escoger el notepad, pero el más más, que es muy bueno también, o el que les decía Sublime Texts, Brackets, Atoms es como para Unix, en fin, aquí pueden escoger el que quieran. Eso sí, no lo pueden escribir a papel y lápiz por ahora, podrán escribir su estrategia y podrán escribir la lógica de la secuencia y algunas ideas, claro que sí, pero el código, el programa que vamos a que nuestro computador no lo entienda, hay que escribirlo de una manera sencilla, ojalá bonita y que sea fácil de leer, como acá, fácil de leer. Y esto es código fuente, joven, estamos hablando aquí de código fuente, es decir, es el código que yo escribo, que técnicamente no va a ser entendido por el computador, si por computador nos referimos al procesador, estos de no sé cuántos núcleos y 7 y 5, no, este no es el que entiende, pero sí obviamente va a ser entendido por un elemento del sistema computacional, que va a ser el, dependiendo del lenguaje que estemos utilizando, pues ya lo veremos, pero lo podemos escribir, mira, aquí es entendible tanto por nosotros, claro, porque como programador lo tuvimos que haber entendido para escribirlo, y también lo va a entender el computador, pero, ese es lo que llamamos código fuente, pero existe otro código que es el que se llama código de máquina, y que como el nombre lo indica, este código de máquina va a ser entendido por el computador, incluso podemos ir un poquito más allá, incluso aquí lo tenemos, algo con un grado de abstracción para que nosotros lo entendamos, porque algunos programadores en sus primeras años escriban el código así, que era bastante tedioso, ya lo pueden imaginar, podía cometer unos errores en mi uno, que en lugar de un dos, etcétera, etcétera, porque finalmente lo que entiende el computador es un sistema de dos símbolos binarios, que lo representamos por ceros y unos. Entonces, resumiendo, nosotros escribimos el código fuente en un editor de texto, son letras escritas en los caracteres que conocemos, las letras A, B, S, D, algunos símbolos, punto y coma, corchetes, paréntesis, que entendemos y que el computador en uno de sus niveles nos va a entender, el sistema computacional nos va a entender. La máquina como tal, entiendes, el código de máquina, el código, por eso se llama así, código que en ocasiones es llamado código ejecutable. Y por ende tenemos entonces un sistemita, que aquí es donde viene este elemento, que dependerá de qué es lo que tenemos, o me dependerá si lo que queremos es... aquí en esta parte, aquí en esta parte es donde digo si lo voy a escribir en Python, o si lo voy a escribir en Java, porque cada uno de estos, Python, Java y el que queramos, tendrá sus propias reglas para escribir, de escritura, sus propias palabras, sus propios símbolos, al igual que sucede con los lenguajes normales que conocemos. Y habrá un software, que es un conversor, que va a hacer esa transferencia, esa traducción de este código fuente a código de máquina, que es el que efectivamente entiende este procesador, y que ese procesador lo podemos tener en un dispositivo IoT, como un Raspberry o un Arduino, o puede ser un computador o un celular. Resulta que hay dos tipos de formas o estrategias de hacer esa traducción. Una es utilizar un compilador y otra es utilizar un intérprete. Un compilador y un intérprete. Son dos estrategias diferentes. Puede que al final el resultado sea el mismo y que para el usuario final, el que ve el programa funcionando, no note esa diferencia si su programa fue hecho en un compilador, si fue traducido mejor en un compilador o un intérprete. Pero para nosotros sí que es importante saber. ¿Cómo funciona el compilador? Pepito, que es un excelente programador, el compilador escribe su código fuente en, digamos, en C, código fuente. ¿Dónde lo escribe? En su computador personal. Ahí lo escribe porque Pepito tiene acceso a escribir aquí su programa. Luego, el compilador hace la traducción y me genera otro archivo. Este archivo es código de máquina. Es código que será entendido por este dispositivo, por este usuario y que lo puedo luego copiar en el computador del usuario del sistema que le interesa a mi aplicación y ese usuario puede hacer funcionar mi programa. Porque ya su máquina entiende este código compilado porque es código de máquina y el código fuente que yo escribí no tiene por qué estar ni por qué ser conocido por el usuario. Simplemente es un código de máquina que si lo editamos en un editor normal va a aparecer una cantidad de símbolos inentendibles. La otra opción es el intérprete. Yo escribo mi código, digamos que lo escribo en Python, y ya no tengo un compilador, sino que mi código fuente, el código que va a ser interpretado, se va tal cual para el computador de mi usuario, el cual debe tener el intérprete. En el caso anterior el compilador estaba aquí. Aquí lo que hay es un intérprete que se instala, por lo tanto yo puedo tener mi computador instalado a los intérpretes de todos los lenguajes que sean interpretados, y cuando me llega un código de fuente, en este caso de Python, pues el intérprete lo va instrucción por instrucción convirtiendo a código de máquina. En conclusión tenemos dos formas de traducir lo que escribimos ya en un lenguaje computacional, que ya de ende lo entiende el computador, pero para que lo entiende hay dos formas. Compilado, donde es un programa que está instalado en el, instalado en el equipo del desarrollador, se compila y se produce un código fuente, el código, el código, el código fuente se compila y se produce código de máquina, este código de máquina se instala en el computador del usuario que lo quiere utilizar y allí ya puede funcionar. La otra es un intérprete, donde el código fuente que yo escribo se va tal cual para el computador del usuario, del cliente, donde está instalado un interpretador de ese lenguaje. En particular nosotros tenemos un intérprete de Python y este lo traduce a código de máquina. Ambas cosas tienen sus ventajas y sus desventajas y otras esas ventajas y desventajas dependerán de el contexto. Pero uno que es muy fácil de identificar es que obviamente los lenguajes compilados son más rápidos que los lenguajes traducidos. Podemos saber básicamente por qué. En otro contexto, a ustedes les llega un documento que está en inglés. compilado sería que usted se lo entrega a alguien para que lo compile, es decir, a alguien que sabe muchísimo inglés y muchísimo español. Ese alguien lo lee y escribe un documento completito y lo traduce y te dice lo que tiene que hacer y lo pasa, y se te lo pasa ya en español y tú lo lees en español. Derechito, sin problemas. La otra opción es esta misma, pero lo que tú tienes es un intérprete y le vas diciendo una frase y él te la contesta. Y le dices otra y él te la contesta. Traducido. Esto obviamente es más lento. Lo bueno de, digamos, una desventaja el compilado es que como yo genero código de máquina, debo escribir o debo tener, específicamente el compilado es para la máquina a la cual estoy generándole su código de máquina. Si lo cambio de máquina, pues no funciona. Es decir, yo tengo un archivo, un algo que funcionaba en un IOS y lo paso para Android, el mismo código de máquina no funcionaría. Me tocaría hacer otro para Android y así sucesivamente. Mientras que, perdón, mientras que el interpretado es multiplataforma, porque yo en la plataforma lo que necesito sacar es bajar el intérprete para Python en IOS o el intérprete para Python en Windows o el intérprete para Python en Linux, por decir algo. El código fuente no se puede compartir, no se comparte normalmente aquí, porque yo solo entrego el código de máquina, lo que puede ser bueno o malo, el principio del contexto. Mientras que en el código interpretado, sí. Bueno, las comunidades open source, por ejemplo, comparten un código sin penas, sin miedos, pero en otros entornos empresariales o de seguridad de pronto no es tan conveniente. El compilado está listico para ser ejecutado por la máquina y no necesita nada más. Mientras que aquí se necesita un intérprete por cada máquina. Hay un punto intermedio que a veces pueden ser los mejores, y es que es un compilador, pero a su vez es intérprete. ¿En qué sentido? Se compila, pero se compila a un lenguaje intermedio para una máquina que generalmente se conoce como una máquina virtual y este código generalmente se conoce como Bicot. O sea, yo tengo mi código fuente, digamos que lo tengo en Java o lo tengo en C Sharp y lo compilo, pero ese exe no está compilado para una máquina en particular, sino para una máquina virtual. Lo que debo hacer después es, ese código intermedio que es de máquina, de máquina virtual, es compilado por la máquina virtual que se debe instalar aquí en el computador del usuario para que él realice el proceso. Pues aquí ya se realiza más o menos una interpretación. Es un punto medio. importante. Tenemos para todos los sabores también, digamos, compilado, está C++, está Swift, está C, son muy rápidos. Interpretado está JavaScript, Python, PHP, son muy portables. Y unos híbridos está Java, ActionScript y C Sharp, que están como en ese punto medio, que a nivel empresarial se usan bastante. Terminamos entonces esta serie de videos de esta semana. En clase haremos algunos ejercicios y al respecto de lo que hemos visto. Entonces seguimos con la serie de videos introductorios. Nos vemos en clase.